El mundo dejo atrás Cuando yo decidí, lejos me partí Buscar en un lugar, poderme superar Hoy me voy, me mueve la ilusión Se me abre el corazón Por ver a mi madre llorar Gran valor, le pido yo a Dios Y pronto regresar, mis sueños realizar Hoy me voy, sé que tengo que partir El mundo dejo atrás Por un sueño que quiero alcanzar Pero pronto volveré A la tierra que me quiero nacer Pues nunca olvidaré La sangre que me quiero nacer Hoy me voy, me mueve la ilusión Se me abre el corazón Por ver a mi madre llorar Gran valor, le pido yo a Dios Muy pronto regresar Y mis sueños se realizan El nuevo concepto en la policía Amor joven La sangre que me hizo